La chica de Payen de Envigado, Sarita Muñoz. O sea que Payen podría llegar a 5 de oro y seguir liderando con mayor suficiencia. Bueno ya, abierta la pista. Atención que empieza a rodar el sueño, empieza a rodar la ilusión. Se viene Sarita por la parte interna. Cuidado con Colin. Sara, 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 Sara. Y allá fue a parar Colin Castro.